Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Háblanos. Háblanos. A tiempo y fuera de tiempo. Aquí ha venido tu pueblo, Padre, a buscar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta bendita hora de la tarde. Señor, todo lo que quieras decir, dilo. Solo te ruego, Padre mío, que te acuerdes de mí, que también te necesito. Háblame, háblame, que te necesito. Oh, gloria a tu nombre. A ti sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. El tema, el tema que voy a compartir con ustedes en esta bendita tarde es el siguiente. El mensaje que estabas esperando. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el tema de esta bendita tarde. Gloria a Dios. Cuando uno va para la iglesia, lo primero que dice es, yo espero que el Señor me hable este día. Aleluya. Aleluya. Usted no vino aquí para verme a mí, usted vino aquí porque usted quería oír palabras de Dios. Aleluya. Aleluya. Adora lo que él vive. Aleluya. A veces uno pasa por momentos difíciles y uno desea, pero desea que Dios tenga una palabra para uno. Aleluya. Que Dios tenga un mensaje Un consejo Una exhortación Lo que sea Pero necesito que Dios me hable Aleluya, gloria a Dios A veces estamos orando En nuestra recámara secreta Y preguntándole a Dios ¿Cuál es la palabra que tú tienes para mí? Necesito que me digas ¿Cuál es tu voluntad? Que me des orientación Que me digas si lo que estoy haciendo Te agrada o no te agrada Hay tantas maneras Que nosotros le decimos a Dios Que trate con nosotros Aleluya Y yo te voy a decir algo El que anda buscando a Dios con hambre Dios siempre le habla Siempre Gloria a Dios Alabado sea el nombre de Jesucristo Y cuando tú menos acuerdas Estás sentadito en la silla Y sientes que la palabra empieza a sacudirte No te enojes No te molestes Que esa es palabra de Dios para ti Esa es palabra de Dios para ti Amasuita Amaya Gloria a Dios Cada vez que leo Los mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis Nunca he podido evadir El primer texto El primer mensaje El primer versículo Cuando la Cuando el Señor está hablando a la iglesia Nunca Porque me encanta lo que dice esa palabra Amén Y lo primero que dice es Escríbete A la Virgen de la iglesia Amén Oh Dios Mi alma te alaba Yo soy pastor también Aleluya Bendito sea su nombre Y a mí me gusta cuando Dios dice esas cosas hermano Escríbete Al ángel De la iglesia Porque si hay alguien Que necesita Estar oyendo la voz de Dios Es el ángel de la iglesia El pastor de la iglesia Si queremos iglesia viva Si queremos iglesia llena del Espíritu Santo Necesitamos Que Dios le hable A los pastores Ay, ay, ay Gloria Ay, mi alma te alaba Jesús Es que mire hermano La responsabilidad más grande No está sobre los diáconos No está sobre los evangelistas No está sobre los maestros Y no estoy menospreciando a nadie La responsabilidad De la iglesia Es el hombre que Dios puso en el altar Para que le haiga Palabra de Dios En la iglesia Oh Dios Aleluya Escribe y le dijo al ángel de la iglesia Y oiga bien por qué hermanito Porque si aquí las cosas se dañan Es responsabilidad del ángel de la iglesia Si aquí las cosas no marchan bien La responsabilidad sabe Cae sobre nosotros Porque Dios no va a llamar a cuenta Ninguno de ustedes Va a llamar a cuenta El pastor de la iglesia Así es que oye Ven ya lo que te voy a decir iglesia Si tu pastor te predica Sigue orando por ese pastor Si tu pastor te exhorta Sigue orando por ese pastor Si el pastor no cambia el mensaje Sigue orando por ese pastor Gloria a Dios Aleluya Mi alma te alaba Y sabe por qué estoy diciendo esto Porque hay gente en las iglesias Que están alesto con el pastor Porque hay personas que piensan El pastor me la está tirando Me está diciendo una indirecta Aleluya No Aquí no tiramos indirecta Aquí hablamos directo Gloria a Dios Aquí hablamos palabra de Dios Aquí hay que decir lo que Dios quiere que se diga Aquí hay que hablar lo que dice la palabra Aquí hay que decir la verdad Aleluya Solo la verdad Aleluya Aleluya Oh gloria Oiga bien La gran responsabilidad Que tenemos nosotros los pastores Porque cuando la Biblia dice Escribe el ángel de la iglesia El segundo paso es Que va a hacer ese pastor Con lo que Dios le ha dicho que haga Aleluya Ay mi alma te alaba Jesús Una de las cosas que yo he creído Es que Aleluya El mundo no se nos puede meter en la iglesia Alábanos que el vive El pecado no se nos puede meter en la iglesia Gloria a Dios El evangelio de la prosperidad No se nos puede meter en la iglesia Las vanidades no se nos puede meter en la iglesia ¡Alábanos! Urra, vaca, 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 vaca y maraya Gloria a Dios Por eso te digo mira Si tienes un hombre que tiene la boca de Dios En el altar Sigue orando por ese hombre No le hagas la guerra No te opongas a lo que él predica Cuando oigas a tu pastor Hablar palabra de Dios Vive pastor Sigue hablando Que Dios está contigo Y la iglesia está detrás de aquí Aleluya Respaldando Lo que predicas Amas su caña Oh Hay una unción aquí tan poderosa hermano Es como si el Espíritu Santo de Dios dijera Habla y no calles Habla, habla, habla Gloria a Dios Mi alma te alaba Jesús Por eso es importante Aleluya Que cada pastor sepa Lo que está haciendo Con lo que Dios lo llamó a hacer No hermano No es así Que se ve no calles El hermanito fulano de tal Y él es el que más aporta Aquí no estamos Aleluya Vendiendo el mensaje Aquí vamos a predicar Lo que dice la Biblia La Biblia dice Compra la verdad Y no la venda Gloria a Dios Esto no se vende A esto no se le pone precio La palabra se tiene que dar Este Aleluya El púlpito no es para ser amigo Es para Aleluya A ser discípulo Para la gloria de Dios Escribele al ángel de la iglesia En Esmirna le dijo Aleluya Pero ahora no es Esmirna Ahora es Au Ben Cuando adoran a Dios Porque el mismo Cristo de ayer Es el mismo Cristo de hoy La palabra que era para la iglesia de ayer Es la misma palabra para la iglesia de hoy El mensaje que se predicaba hace dos mil años Es el mismo mensaje que se tiene que predicar Las cosas están modernizándose hoy Y yo me alegro con encontrar una iglesia que todavía no se ha modernizado Y parece que no se va a modernizar Gloria a Dios Sabatina vaya Gloria a Dios Aunque le duele al diablo Aunque le duele al demonio Aunque se levante El mundo Sabatina Barra, cabra, suita, madalla Ay, santo Dios Oh Dios Y te voy a decir Por qué no podemos modernizar el mensaje Es que este mensaje No viene de Mahoma Mahoma todavía está en la tumba Este mensaje No viene de Buda Buda todavía está en la tumba Este mensaje Viene del que estuvo muerto Pero que ahora está vivo Amén Cuando dicen Amén Que lo hay en el mundo entero Este mensaje viene del que estaba muerto Pero está vivo Está vivo Al tercer día resucitó La muerte no lo pudo detener La tumba no lo pudo detener El infierno no lo pudo detener Los demonios no lo pudieron detener Ni el diablo No lo pudo detener Ni el imperio romano No lo pudo detener Porque el tercer día resucitó ¿Cuánto tienen a ese Cristo vivo? ¿Cuánto sienten a ese Cristo vivo? ¿Cuánto sienten que está aquí en esta bendita tarde? Está con la iglesia Está en Saupen India En esta tarde ¡Marracazú y malaya! Que la gente piensa que nosotros estamos aquí vendiendo papas No Somos portadores De un mensaje De allá arriba Escribe el ángel De la iglesia En Esmirna ¿Quién lo escribe? El primero Y es el último También Si aparece otro por ahí Es un mentiroso Esto es claro Aquí no hay cosas En que dudar Por eso me encanta La palabra clara El primero le dijo Y el último Aleluya Y luego le agrega El que estuvo muerto La dijo Y vive ¡Aleluya! 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 Eres el que dice esto Alábanos que Él vive Por los siglos De los siglos ¿Escuchó hermanitos? ¿Quién es el que dice eso? ¡Aleluya! me imagino Juan escuchando aquella voz que le revelaba estas cosas y escribiendo amén entiendo quien es el que lo está diciendo y usted quiere que ahora cambiemos esa palabra no se puede y usted quiere que aleluya para que nadie se ofenda para que la gente esté contenta para que la gente diga que buen predicador que buen orador aleluya no ofende a nadie mire hermano yo una cosa tengo clara la palabra no ofende a nadie la palabra te edifica, la palabra te levanta la palabra te limpia la palabra te santifica el que me diga a mi que la palabra ofende no ama a Dios oh gloria a Dios porque yo no he encontrado algo más dulce que la palabra por eso dice el salmista que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo oh gloria a Dios y me vas a decir a mi que hay algo mejor que esto jamás he encontrado algo más bendito algo más grande algo más poderoso el poder de la palabra de Dios partiendo de esa primera parte y que queda ahí plasmado dice esto yo con eso me conformo y aunque se enoje fulano me engano y aunque alguien me diga a mi no pastor alguien me escribió un mensaje y me dijo yo quisiera ir a esa iglesia pero exigen mucho oiga eso y el diablo no te exigía no te mandaba a tomar a la cantina no te mandaba a que vistieras indecorosamente el diablo le exige más a los pecadores hermano y son más obedientes que a veces los evangélicos adóralo pero pregunto en esta hora cuantos están enamorados de Jesús y le pregunto una vez más cuantos aman esa palabra cuantos están de acuerdo con esa palabra no como que yo diga con la palabra yo no voy a predicar mi mensaje el mensaje de Él cuantos están de acuerdo con lo que diga la palabra cuantos quieren recibir la palabra cuantos quieren amar esa bendita palabra ya me imagino los demonios en esta tarde aquí aleluya tapenle la boca a ese hombre aleluya que está provocando esa gente a que sirvan a Dios aleluya ya dimos la probadita en el primer versículo sigamos que se va a poner mejor aquí hay algo que a mí me hace estremecer en el siguiente verso verso 9 empecemos así por los pedacitos esos que lo sacuden a uno lo primero yo conozco tu sobra escucho eso mire hermanito si usted pensaba aleluya que usted está haciendo algo que no le agrada a Dios y lo está tapando y que nadie lo va a saber y no lo va a saber el pastor y no lo va a saber la iglesia y no lo van a saber los hermanos usted está equivocado aleluya a Dios porque aquí está el Dios que nos dice a través de la palabra yo conozco tus obras aleluya sé lo que haces sé lo que haces en la computadora sé lo que haces en el celular sé lo que aleluya sé con quien estás chateando gloria a Dios sé cuando te metes a ver la pornografía aquí está el Dios que todo lo sabe bendita iglesia aprendamos a vivir bajo la mirada de Dios aprendamos a vivir bajo el poder de la palabra aleluya después de yo leer ese pedacito de la Biblia escúcheme bien lo que voy a decir usted cree que yo me voy a ir a atrever a hacer lo que me da la gana aleluya aleluya usted se va a atrever a ir a hacer lo que le da la gana aleluya después de leer ese pedacito yo conozco tus obras aleluya 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 precioso aleluya quizás usted diga pastor me estoy empezando a sentir un poco mal no se preocupe que el altar va a estar abierto gloria a Dios porque yo creo que Dios habla pero también creo en la restauración creo que Dios perdona pecado creo que puede limpiarte creo que puede restaurarte creo que puede aleluya extender su mano sobre ti y levantarte para la gloria de Dios aleluya 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 a su nombre gloria yo conozco tus obras le digo aquí hay iglesia y lo mismo nos sigue diciendo a nosotros mire hermanito Dios nos conoce más que lo que te conoces tú mismo Dios conoce tus pensamientos Dios conoce tus motivaciones Dios conoce tus intenciones hay cosas que usted no las ha hecho y a Dios las conoce ¿usted cree que es en vano cuando Cristo dice aleluya cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón pero yo no lo he cometido pero no lo has cometido pero ya lo tienes aquí aleluya 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 ya lo saben allá arriba por eso es que yo soy amante de predicar esta verdad hermano porque esta verdad liberta esta verdad te santifica gloria a Dios porque todas esas cosas hay que sacarlas de la iglesia todas esas cosas hay que enseñártelas a la iglesia por eso es que hay tanta gente atada oprimida vacía pero tengo algo más que decirles a todos ustedes en esta tarde aleluya que también Dios no no ignora tus tribulaciones no las ignora Él ha visto tus lágrimas Él ha visto tu dolor Él ha visto tu angustia Él ha visto tu desesperación ha visto tu necesidad le dijo yo conozco tus obras y ¿qué más le dijo? y tribulación aleluya ¡ay cuántas veces uno llega a la iglesia y dice hermano a nadie le interesa a nadie le importa mi situación a nadie le importa mi dolor a nadie a nadie le importa las lágrimas que estoy derramando aquí está uno que sí le importa Él conoce tu tribulación Él conoce tus lágrimas Él conoce tu dolor Él conoce tu angustia Él conoce tu angustia a uno de los pastores cuando las fuerzas nos abandonan Él sabe por dónde estás pasando siervo de Dios y Él te ha traído esta palabra en esta bendita tarde porque este mensaje es el que tú estabas esperando aquí hay gente que estaba esperando oír palabra de Dios aquí hay gente que vino con una necesidad marra, quita, yazo, quimalaya hay gloria a su nombre aleluya lo voy a repetir aquí hay gente que ha venido con necesidad aquí hay gente que ha venido aleluya casi arrastrada pero ha llegado a lugar correcto ha llegado aleluya a la casa del Dios de la gloria a la casa del alpanero oh Dios yo le voy a ser honesto hermanito hay momentos en la vida que son difíciles difíciles y los pastores saben de lo que estoy hablando la traición wow gente en la que usted confía gente en la que usted más ha ayudado y le meten el cuchillo por la espalda aleluya y tú te vas y te encierras en un cuarto a llorar a llorar y a llorar aleluya aleluya y en esos momentos de lágrimas que bien se siente uno cuando alguien se le acerca y le pone la mano en el hombro y le dice no te preocupes aunque todos te traicionen pastor yo voy a estar contigo y cuando yo tú sientes que no puedes que la crítica es tanta que los chismes se mueven por todos lados y que el daño que están haciendo es terrible y tú sientes que ya no puedes las fuerzas te abandonan gloria a Dios y de momento se te acerca una hermanita y te dice estoy orando por ti y usted siente como un vaso de agua fresca en un desierto aleluya aleluya gloria a Dios pero en esta tarde no te estoy hablando de un hermano no te estoy hablando de una hermana te estoy hablando del que estuvo muerto y resucitó ese es más grande que todos los que están aquí gloria a Dios ese es más grande que todos los pastores ese es más grande que todos los predicadores él es el alfa y la omega él es el príncipe y el fin él es el todopoderoso él es Emanuel Dios con nosotros gloria a Dios que aunque todos te abandonen si tienes a Cristo a tu lado tú la tienes hecha oh te adoro Padre aunque todos se vayan aunque todos se vayan por eso a veces yo le predico a la iglesia si ustedes quieren déjenme todo pero que no me deje Cristo oh gloria a Dios aquel que dice en esta palabra gloria al Señor yo conozco tus obras tu tribulación tu pobreza oh gloria a Dios tu necesidad yo la conozco aleluya aunque todos ten la espalda pero que se quede el Señor de nuestro lado aleluya porque te tengo que decir algo con Dios con Dios somos mayoría con Dios somos invencibles gloria a Dios tú solo no puedes pero con él tú puedes tú puedes iglesia este es el mensaje que tú estabas esperando ¿cuántas veces has dicho en tu recámara secreta a mí nadie me ama nadie me respalda ya no puedo ya no quiero seguir hasta aquí hasta aquí llegué oh Dios y en medio de ese momento difícil aparece el Señor aleluya gloria a Dios a su nombre gloria aquí está ese Señor en esta tarde y no te lo estoy diciendo para manipularte con palabras no es que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro Espíritu de que Él está aquí y tú lo sabes y yo lo sé y todos los que estamos aquí sabemos que el Señor está aquí en esta tarde oh Dios tu pobreza le digo pero tú eres rica porque solamente los cristianos son los únicos que son ricos sin tener un dólar en la bolsa cuántos adoran a Dios cuántos adoran a Dios gloria a Dios y por qué decimos eso porque somos hijos del que creó los cielos y la tierra porque nosotros no somos de aquí abajo nosotros somos de allá arriba y allá arriba las calles son de oro el mar es de cristal gloria a Dios cuántos lo glorifican aleluya nuestra ciudadanía no es en esta tierra nuestra ciudadanía es allá arriba en la nueva Jerusalén y que se prepare este mundo porque la iglesia se va aunque el diablo no quiera la iglesia se va la iglesia está esperando el arrebatamiento y la iglesia se va otra cosa maravillosa que me encanta del Señor ahí en esos pasajes es que Dios no tiene ningún colado se me pueden colar a mí pero no a Él tú te puedes colar aquí en el culto pero no a Dios Él nos conoce a todos no se atribule que el altar ya va a estar abierto porque yo siempre le digo a la gente si usted no anda bien no se vaya de la iglesia así venga al altar deja que Dios te restaure deja que Dios te levante deja que Dios te limpie deja que Dios te, aleluya te cambie deja que Dios haga algo contigo y por qué digo eso que acabo de decir dice aquí la palabra y la blasfemia de los que dicen ser judío y no lo son porque una cosa es decir una cosa es que digan pero otra cosa es serlo una cosa es decir yo soy evangélico porque ando Biblia pero otra cosa es que Cristo esté metido en el corazón una cosa es que yo cante bien pero otra cosa es que Dios reciba lo que yo estoy cantando una cosa es que yo predique y que el mundo entero diga que buen predicador pero otra cosa es que Dios diga que buen siervo de Dios es que está ahí aleluya aquí no vale nada lo que diga la gente aquí lo que vale es lo que diga el Dios de la palabra el Dios de esta palabra gloria a Dios por eso dice la Biblia aquí hermanito aleluya aleluya y la blasfemia de los que dicen para Dios es una blasfemia decir lo que uno no es por eso hermanito cuando usted mire cuando usted esté frente del Señor deje de contar cuentos si se siente mal diga que se siente mal y venga no finge estar lleno cuando usted está vacío no finge que usted está buscando a Dios cuando usted está descuidado no finge que usted decirle a Dios cuando usted todavía algo le está haciendo falta aunque usted me oiga predicar así los amo alabados el Señor es que sabe por qué hablo así hermanito es que a mí me gusta la honestidad a mí me gusta la integridad ¿sabe qué clase de cristianos son los que me gustan a mí? los que son cristianos verdaderos cuando nadie los ve gloria a Dios los que alaban a Dios en la escuela los que alaban a Dios en el trabajo los que alaban a Dios en la casa los que alaban a Dios en la universidad los que alaban a Dios en público los que alaban a Dios cuando todo es inconverso él sigue alabando a Dios porque aunque usted no lo crea hay gente que cuando están comiendo en un restaurante usted oye lo que dijo el hermanito voltea a ver para allá voltea a ver para acá aquí no hay evangélicos dicen y estos van a pensar que solo yo soy aquí no ahora hermanito mire yo tuve una bendición una bendición hace el año pasado fui con mi esposa y fuimos a desayunar estaba era un era un lugar solo de gente blanquita al norte de Nueva York entramos tomamos nuestros alimentos empezamos a orar oiga lo que le estoy diciendo la gente americana blanca cuando nosotros dejamos de orar se levantaron de la mesa y nos dijeron los felicitamos porque ya quedan pocos como ustedes ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos glorifican a Dios? pues el Señor sabe los que son de él los que no son de él Dios sabe quiénes son los colados y quiénes son los verdaderos pero en esta noche gloria a Dios aquí está bendito el que perdona pecados el que lava con su sangre de pecar aleluya todo pecado el que limpia el que santifica aquí está en esta bendita hora gloria a Dios y cuando se haga el llamado no te quedes en la silla no te quedes en la silla corre si pastor pero van a pensar mal de mí a mí no me interesa lo que piensa lo que está aquí ni el que está aquí ni el que está allá ni el que está atrás a mí me interesa lo que piensa el que está allá arriba gloria a Dios porque el que salva no se llama Pedro no se llama Juan no se llama Jorge se llama Jesús 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 aleluya mire hermanito no hay momentos más gloriosos que en un momento de grandes luchas como lo dije hace un momento venga una palabra de Dios para uno y hoy viene una palabra de Dios para ustedes fíjense lo que le dice Dios a este pueblo y hoy hoy te lo dice a ti y a mí escúchelo no temas en nada mire respire profundo así mire si usted vino así todo como hasta tenso verdad hasta le duele el cuello aquí dicen que dicen que a la gente le duele el cuello de tanta estrés hay gente que anda hasta cien tanto estrés hoy no va a tener que ir al terapeuta hoy no va a tener que ir a aquel que endereza huesos hoy aquí está el que le va a ayudar a su nombre gloria a su nombre gloria recibe esa palabra recibala no temas en nada repítalo pastor repítalo no temas en nada no pero hay cosas que me tienen preocupado si pero el señor te dice no temas en nada en nada de lo que vas a padecer a mí me encanta la palabra porque la palabra no miente y a mí me gusta predicar como esté en la biblia la biblia no le dijo a nadie que este camino iba a ser fácil así es que si usted vino a la iglesia pensando que esto lo van a andar en una carroza no quiero que cambie de opinión cuando eso pase gloria a Dios mire hermanito si nunca lo han odiado aquí lo van a odiar gloria a Dios si nunca han hablado mal de ti aquí van a hablar mal de ti aleluya pero no lo hacen los verdaderos hijos de Dios eso lo hacen los que todavía no conocen a Dios los que todavía no han nacido de nuevo los que todavía no han tenido un encontronazo con el hijo de Dios ay santo a mí me gusta eso no temas en nada solo el Señor es capaz de decir eso hermano porque el es perfecto y cuando dígame usted si yo te lo digo que no temas en nada preocúpate un poco porque yo no te voy a garantizar mucho pero si te lo dice el Señor mire hermano por favor vaya y duerma tranquilo esta noche pero tampoco quiero que vaya diciendo y el pastor dijo que no me iba a pasar nada y ahora mire solo llegué a la casa y hasta se me quemó no es que le escuché lo que estoy diciendo no temas en nada de lo que vas a padecer prepárate prepárate que los días que vienen son más difíciles prepárate porque aquí va a haber batalla prepárate porque aquí van a haber pruebas alaba a los que él vive y gloria a Dios prepárate porque el diablo se va a levantar contra la iglesia en los últimos tiempos a medida que nos acercamos al arrebatamiento va a haber un incremento en la maldad pronto van a prohibir la biblia pronto van a prohibir que se predique la palabra o que se toquen ciertos temas dentro de la iglesia que el Señor reprenda al diablo gloria a Dios pero nosotros tenemos la palabra tenemos la palabra y la palabra nos dice no temas en nada en nada de lo que vas a padecer fíjense que hay que tener discernimiento en estos tiempos porque por allá anda un evangelio hermano el evangelio de la prosperidad yo no menciono nombres nunca pero si estoy en desacuerdo con esas cosas trae mil que Dios te va a dar una casa trae mil que yo te veo en un Rolls Roy manejando y el varón no pasa de la bicicleta mi hermano mi hermano si Jesucristo dijo cuando un discípulo se le acercó y le dijo señor te seguiré donde quiera que vayas le dijo así como están esos hermanitos nuevos verdad que le dicen a uno si usted se tira el océano nadando yo también te seguiré a donde quiera que vayas y el señor le dijo espérate espérate mira las zorras tienen guarida las aves de los cielos tienen nido caen razón y yo le digo no tengo ni a donde recostar la cabeza ojalá ese hermanito haya seguido diciendo gloria a Dios verdad y haya seguido diciendo te voy a seguir aunque no tengas nada te voy a seguir aunque no tengas donde recostar la cabeza yo sé que solo tú tienes palabra de vida gloria a Dios santo por eso escúcheme bien iglesia amada cuando ustedes tengan una prueba en una lucha en una batalla en una dificultad lo que sea solo recuerde esa palabra cuando usted sienta que las fuerzas lo abandonan que llegó la enfermedad a su cuerpo acuérdese de esa palabra no temas en nada de lo que vas a padecer y ahí va a llegar el diablo y donde está el Dios que predica y donde está el Dios que sana y donde está el Dios que liberta y donde está aquel que te defiende y tú le vas a responder aquí lo tengo en mi lado gloria a Dios y luego le citas la palabra él me dijo no temas en nada y el diablo pero usted sabe como el diablo trabaja la mente verdad hay hermanitos hay hermanitos que pobrecitos hermanos el diablo les pasa diciendo en la silla aquí nadie te ama aquí nadie te toma en cuenta y el hermano en lugar de oír esta palabra oye la otra palabra del enemigo aleluya y el hermanito dice sí aquí nadie me ama pero viene Dios y te dice no temas en nada de lo que vas a padecer aunque nadie te ame aunque nadie te dé la mano aunque nadie te salude aunque nadie te tome en cuenta aquí está el que te dice en esta bendita tarde gloria a Dios no temas en nada de lo que vas a padecer aleluya prepárate iglesia prepárate iglesia bendita hay cosas que van a venir pero de antemano antes de que venga el Dios de la palabra nos habla a tiempo Dios siempre habla a tiempo antes de que venga la prueba Dios nos avisa y yo le voy a ser honesto que Dios habla estas no son casualidades nunca, nunca, nunca se me olvida a mí el pastor era de Guatemala un hombre con un llamado tremendo de Dios se paraba en el púlpito y decía damas pónganse en ayunos todas y ustedes caballeros que viene un ataque del diablo mire hermanito yo era en esos tiempos yo era el presidente de la juventud yo le dije a los muchachos vamos un mes de ayuno todos de cabeza ayunando la gente que no lo hacía allá terminaban en el mundo porque Dios avisa gloria a Dios oiga bien oiga bien oiga bien lo que dice la palabra Dios le dice a la iglesia de Esmirna no temas en nada de lo que vas a padecer y escuche bien aquí porque esto es espeluznante es aquí que el diablo y usted dijo el soldado romano no el diablo le dijo Dios de una vez echará algunos de ustedes en la cárcel le dijo pero antes de que los echen ustedes lleven mi palabra no teman en nada que que belleza iré esposado pero el señor ahí a la par de uno camina hijo que ahí voy yo me voy a meter contigo allá adentro adóralo y quien le puede decir el no entra el entra en toda cárcel de Filipo cuando estaba Pablo y Silas aleluya que los habían azotado les habían dado con vara los metieron a lo más profundo de la cárcel los ataron al cepo y aquellos hombres en lugar de decir y donde está Dios que me ha dejado en este momento de angustia de tribulación ellos me dijeron eso ellos empezaron a cantar himnos y empezaron a orar delante de la presencia de Dios y sabe lo que pasó la gloria de Dios se derramó se derramó oh Dios oh Dios mío eso es lo que les pasa a la gente que en lugar de murmurar alaban a Dios en lugar de quejarse se ponen a orar en lugar de estar hablando mal y criticando por lo que les está pasando gloria a Dios empiezan a doblar rodillas y alabar el Dios de la gloria aleluya sabes que es lo que va a pasar la gloria de Dios se va a derramar la gloria de Dios te va a llenar la gloria de Dios te va a visitar gloria a Dios ay mi alma te alaba Jesús mira lo que estoy diciendo siento hasta el testimonio del Espíritu Santo hermano que el Dios de la gloria va a empezar a visitar a muchos de ustedes allí donde están encerrados en ese cuarto en esa prueba en esa tribulación allí va a llegar el Dios de la gloria y se va a derramar y te va a llenar de su presencia gloria a Dios para que se cumple esta palabra no temas en nada de lo que vas a padecer el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel le digo para que seáis probado le digo es que mire hermanito le voy a decir honesto ser evangélico en esa silla están acolchonadita no cuesta mucho y venir bien comidito uno bien aperfumado bañado eso no cuesta mucho no yo te quiero ver en la prueba que el lugar de silla te toca el piso alabado sea Cristo ay Dios santo te alabo es que alabar a Dios cuando todo se tiene hermano no cuesta a mi me dijo un cubano en el gozo cualquiera se compromete hermano David cualquiera la biblia dice que serían echados en la cárcel por Satanás para ser probado procura salir aprobado procura salir con honra procura salir un aleluya un más gritón gloria a Dios procura salir con más gozo más lleno del Espíritu Santo más lleno del poder de Dios más enamorado de Dios aleluya mi alma que alaba Jesús procura salir en victoria de esa prueba que te ha venido hermano procura salir en victoria no seas cobarde no te vayas al mundo no te vayas de la iglesia no oh gloria a Dios eso solamente es una pruebita para ver cuánto amas al Señor a ver cuánto alabas a Dios en esta prueba a ver si de verdad tu fe está fundamentada en Cristo yo no sé cómo estamos con el tiempo si vamos a para que otro momentito a su nombre gloria gloria a Dios para ser probados y tendréis tribulación por 10 días aleluya oiga oiga esto hermanito tendréis tribulación por 10 días es como que Dios le dijera mira aunque el diablo se levante tiene fecha de vencimiento porque esto no está lo loco Dios tiene el control de todo la iglesia está bajo la protección divina de Dios la iglesia está guardada por Dios a la iglesia la defiende Dios y esto quiero clavártelo en el alma en esta hora aquí en el corazón esto es el consejo de Dios para su pueblo hoy no sé si estás pasando por alguna situación solo Dios lo sabe y usted también pero esto es lo que Dios le dice a su pueblo sé fiel hasta la muerte fiel hasta que te mueras yo ya estoy cansado de ver evangélicos que entran a la iglesia y se van entran y se van entran y se van para ese jueguito que aquí este asunto no es así aquí necesitamos hombres y mujeres fieles cuando le responden al Señor en esta hora cuando le dicen al Señor amén Señor a su nombre gloria fieles hasta la muerte fieles hasta la muerte pase lo que pase fieles hasta la muerte aunque se levante el diablo fieles hasta la muerte aunque se levante el mundo fieles hasta la muerte aunque el gobierno se oponga el evangelio fieles hasta la muerte aunque otros se quieran el mundo analizar usted sea fiel hasta la muerte aunque otros quieran modernizar la palabra usted sea fiel hasta la muerte Alábalo, 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 alábalo Dios cuenta con esta iglesia Dios cuenta con esta iglesia Dios cuenta con este pueblo Él anda buscando gente que le sea fiel ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¿Y sabes algo? Cuando Dios se compromete Y dice en su palabra Y yo te daré La corona de la vida Yo le voy a ser honesto hermano Sé Por mi propia experiencia Que tener la muerte cerca no es bonito Yo estuve en una experiencia muy amarga Muy amarga Allá en El Salvador En los tiempos de la delincuencia No voy a decir muchas cosas Porque estamos a través de redes sociales Y todo eso Pero Con esto lo van a entender ustedes Le quitaron la vida a un miembro de nuestra congregación Y yo tuve que ir Y ya estando allá No me dejaron salir a mí Solo me sacó Dios Y le voy a ser honesto Que uno hasta lo predica y dice Para mí el vivir es Cristo El morir es ganancia Es que es lindo Con este aparatito es bien bonito Con esto uno dice muchas cosas Pero otra cosa es vivirlo Cuando yo estaba ahí Y Dios milagrosamente Pasé toda una noche orando Y milagrosamente Dios me sacó Porque ellos habían tomado el control de todo Estas personas No dejaban Ni que sacáramos Ni las maletas Nada, nada, nada Tres días ahí Y con el cuerpo del hermano Y Cuando yo salí de ahí Yo no consentía Ni tener una persona aquí a mi lado Era una cosa terrible Por el olor a la muerte Solo le decía a Dios No me sueltes Porque O sea habían agarrado algo contra mí Y Y el hombre me había hablado Cosas que no las puedo decir Terribles Terribles Y yo le digo hermano Cuando Dios promete Que te va a guardar Te va a guardar Lo que nos queda a nosotros Como pueblo de Dios Es serle fiel Fiel hasta la muerte Y el te dará la corona de la vida Él te la dará Te la va a cumplir Porque tú tienes que serle fiel Y el te lo va a cumplir Él no te va a fallar No te va a fallar Te lo garantizo Gloria a Dios Solo una cosa Dios le pide a su pueblo Le dijo También aquí mismo En Apocalipsis Capítulo 3 Verso 10 Por cuanto ha guardado Le dijo la palabra De mi paciencia Yo también te guardaré Y una de las cosas Que yo he aprendido En este camino Es que Dios no está comprometido Con nadie Que no viva la palabra Con nadie Dios no tiene niños preferidos Dios no tiene niños mimados No Dios está comprometido Con los que viven la palabra Vive la palabra Y Dios te garantiza Que te va a proteger No es que compremos Los favores de Dios Es que Dios es serio Dios es serio Y no es que yo lo diga Es que lo dice su palabra Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Y por último le dice Retén lo que tienes Para que nadie tome tu corona Hermanito de mi alma Voy a ir concluyendo En este momento Porque siento la necesidad Créame De orar por algunos aquí Necesidad Dios le dijo a ese pueblo Retén lo que tienes Para que nadie tome tu corona Nadie Estás pasando por alguna tribulación Por alguna angustia Por alguna prueba Nunca olvides estas palabras No temas en nada De lo que vas a padecer Dios se lo dijo a Jeremías Capítulo 1 Verso 19 Pelearán contra ti Le dijo Pero no te vencerán Porque yo estaré contigo Santo Aleluya Dios no le dijo Mira Jeremías Nadie se va a meter contigo Tú eres mi profeta Mi mensajero A ti nadie te va a tocar Vas a cargar una unción Tan especial Que hasta la gente Se va a apartar de ti Nadie te va a poder hacer daño No le dijo eso Le dijo Van a pelear contra ti Pero una cosa te garantizo Jeremías No te van a poder vencer Y por qué Porque era Jeremías No Porque yo le dijo Voy a estar contigo En esta tarde En esta tarde Si hay algún amigo aquí Amiga Quiero pedirle Que tengan la amabilidad De ponerse de pie O alguien Que estuvo en la iglesia Pero se apartó ¿Hay alguno aquí en esta hora? ¿Algún amigo? Amigo Que todavía no le sirve al Señor No tenemos ninguno O tenemos alguno Y está tímido Y no quiere ponerse de pie ¿Alguien? No hay ninguno En este momento Allá Ay Dios me le bendiga Vengan Que ustedes son El fruto de esta De este evento Dios le bendiga Alguien más Mientras ellas pasan El que tenga necesidad El que esté pasando Por alguna batalla Lucha Necesidad De oración Véngase también Que quiero orar por usted A mí me gusta Esa actitud Gloria a Dios Hagan esta oración Conmigo Con todo el corazón Que Él les ama Más que nadie Nadie les amará Como les ama Hagan esta oración Conmigo Señor Jesús En esta tarde Te aceptamos Como Señor Y salvador De nuestras vidas Perdónanos Límpianos Con tu sangre Y no te acuerdes Nunca más De nuestro pecado Gracias Jesús Por perdonarnos Amén Vamos a orar por usted Padre En el nombre Gracias